¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les tengo esta propuesta. Espero les guste muchísimo. Cuídense mucho para que nos estemos viendo en el próximo video. ¡Bye! ¡Hola! 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 Voy a tomar este tono naranjita. Lo voy a estar aplicando en la cuenca de mi ojo. Siempre lo aplico un poquito más arribita porque por mi tipo de párpado, si lo aplico muy debajo, luego cuando abre el ojo, pues ya no se ve lo que apliqué. Recuerden aplicar siempre de menos a más. Toman un poquito de producto de sombra de su paleta, luego retiran el exceso y aplican en el párpado. En esta ocasión yo estoy haciendo movimientos circulares. Ahora voy a tomar esta brocha de la marca L'Eure y voy a estar combinando estos dos tonos tomando un poquito más de manera morada. Hoy estoy con todo. Lo voy a estar aplicando o concentrando en la esquina externa del ojo en esa pequeña forma que tenemos como siete. Y ahí como a ojo de buen cubero, es cierto. Voy viendo la intensidad que quiero. Entonces, como pueden ver, aplico, difumino un poquito, tomo más producto, vuelvo a hacer lo mismo. Abro los ojos, veo que estén más o menos iguales, si me gusta, si no me gusta. Tomo la brocha, la Morphe 513 me parece, y la que utilicé anteriormente, y difumino esos trazos. Difumino, veo si me gusta, si no, vuelvo a difuminar. De esto se trata. Aplicar, difuminar, aplicar, difuminar. No apliquen mucho y luego traten de difuminar porque luego va a ser un pequeño show. Ahora, voy a hacer un cut crease con este corrector de la marca Urban Decay, es el Naked Skin. Entonces, como ya pueden ver, por la forma de mi párpado, primero lo hago con los ojos abiertos. Es decir, tengo que ver dónde mi pliegue se va a comer, pues sí, el trabajo, ¿no? Entonces, lo tengo que hacer un poquito más arriba para que se pueda ver el trabajo que voy a realizar, para que se pueda ver mi línea. Recuerden siempre dos cosas, aplicar de menos a más y difuminar. Yo creo que esa vez... ¡Uy, estoy! ¡Terrible! Esa va a ser la clave del éxito. Sobre todo que la piel del párpado es súper delgadita y, digo, los ojos, por muy grandes que sean, no necesitas tanto producto realmente. Entonces, como pueden ver, únicamente lo voy a hacer como hasta la mitad, más o menos. Y ahora voy a tomar un color, este color que está preciosísimo, y lo voy a aplicar en el primer tercio del ojo, únicamente. No puedo con la belleza de este color. Para tratar de hacer, a mi parecer, como un degradado, en mi imaginación, voy a tomar también este tono y, únicamente, como pueden ver, lo voy a concentrar en la mitad del ojo. Las esquinas o donde comience un color y termine el otro, recuerden difuminarlo un poquillo. Como pudieron ver, utilicé muy pocos pinceles. Realmente no necesitan un super mega kit de 52 brochas para difuminar. Con que tengan un par de brochas, pinceles que sean buenísimos difuminando, con eso van a triunfar en esta vida. Y también, al momento de aplicar, todos los colores que utilicé para aplicar color, fue una brocha sintética, super planita, chiquitita, y sí, que es esta. Ahora, este producto, este belleza de producto, únicamente lo voy a concentrar en el primer tercio del ojo. ¿Por qué estamos en festividades? ¿Por qué me encanta el brillito? ¿Y por qué quiero? ¡Uy, estoy! ¡No, hombre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué look! ¡Qué hermosura! ¿Les gustó este look? ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Para poner un poquito más dramático el asunto, voy a estar utilizando estas pestañas postizas. Pero, según yo, quería que se vea tal cual como me las pego. Creo que se logra ver un poquito hasta este punto. Una disculpita, perdónenme. Pero bueno, las pestañas quedaron. Después, ya, voy a pasar a los detalles de rostro. Voy a estar utilizando este rubor de la marca NYX, que me gustan muchísimo. Les confieso que trato de comprarlos cuando están en promoción o en rebajas. Son muy buenos y, pues, económicos, ¿qué mejor? Voy a tomar un poco, retiro el exceso y el rubor en esta ocasión lo aplico de esta manera. Yo rubor depende de la ocasión, depende del maquillaje y depende de cómo quiera darle un giro al maquillaje. Es que es la forma en la cual me lo aplico. También como iluminador, el cual no puede faltar nunca jamás en la vida. Ahora, es este de la marca Ofra. Todos los detalles de los productos se los voy a dejar en la cajita de información por si les interesa. Y una vez terminado el rostro, voy a terminar los detalles en los ojos. Es decir, voy a pasar a la parte de abajo. Voy a hacer una mezcla de estos tonos y los voy a estar aplicando tal como lo ven. También voy a ponerle un poquito más de dramatismo, cosa que nunca hago. Es decir, delinearme la línea de agua. Voy a estar utilizando el lápiz de la marca de Bisú, el Tintaline, que es buenísimo. Y lo difuminé un poquito al final, entonces como que cambió un poquito el tono. Pero igual me gustó el resultado. Por mi parte ha sido todo, cuídense muchísimo y recuerden suscribirse para que no se perdan el siguiente video. Bye.